Hoy es mi día, hace un año me celebraban el 10 de julio, pero ahora me celebran el 2 de noviembre, el día de muertos, hoy mi familia se ha reunido, pero a comparación de cuando estaba viva, hoy me hicieron un altar de muertos, en él pusieron mi retrato junto con varias velas, me aflige, aún recuerdo como si hubiera sido ayer, que con tan solo 18 años quería tener una vida sin sentido. No vale la pena ponerse así, por alguien que pues no, no vale. No es todo de humor para choros, ¿sí? Mira, somos jóvenes, hay que divertirnos, ¿qué te parece si le hablo a un amigo? Es buena onda, y ya salimos. Una depresión estaba apoderada de mis pensamientos, No niego que sí pensaba en mejor morirme, pero no creí que ese fuera mi último día, que ese sería el último amanecer para mí. Miren, chavos, la verdad yo ni tomo, no tengo alientos de salir, la verdad yo mejor me quedo. ¿Y crees que de aguafiesta vas a salir de esa mugre de depresión? Ya, aliviánate, vamos, ándale. Ya párele, mejor vamos a mi casa y nunca falto un trago. Ándale, ya estuviera. Fue a partir de entonces, que por algo tan insignificante, perdí todo. En lugar de destruir un recuerdo, destruí mi futuro. Caí en lo que jamás creí caer. Andas muy apagada, ¿eh, no? ¿Qué te pasa? Ya van varios días que... Problemas. Problemas de que... La vida es cruel. La vida es cruel para el que quiere. Uno nunca disfruta la vida y sigue para adelante siempre. Tú no te agüites o qué es lo que te pasa. ¿Tan grave está la situación o qué? Jamás nadie lo entendería. Todos hemos sufrido de penas y de amores y de todo eso. Ay, dímelo a mí. ¿Tú confías o...? ¿Sabían que hay un grado de amar más elevado del que se conoce como amor? Así que mejor deja de andar amargada y vámonos a pistear otro lado o qué. Sí, vámonos, ándale. Están muy apagados. Allá a un bar o algo así. Vámonos. Vamos. ¿Qué? Se la boté. Ay, es que también, ¿no? Para que nos vas a ir bien. No niego. Yo estaba perdida en la idea de... Quiero morirme. Solo por una persona que me falló. Pero no fue así. Morí por alguien que creía ser un amigo. ¿Qué pasa? Con cuidado, ¿sí, padre? Ay, si yo borracho no tengo más dolor. ¿Usted? ¿Qué falta? ¿Nada? Nada, ya, listo. ¿Quiere tener listo? Vámonos. Te van a servir porque ya nos vamos a ir. Vámonos, ya, vámonos. ¿Por qué morí? Morí por la imprudencia de él. Por la terquedad de ella. Y por la arrogancia mía. Solo me quedé con 18 años. Con un futuro, con 100 años. Y hoy sé que jamás he llevado a su mercado. Hoy, es ya de muertos. Hoy, es mi vida. Jamás imaginé que para un próximo día de muerte, yo estaría aquí. Nunca creí que en lugar de estar con ellos, solo estaría esperando a ti llegar con una corona. Que mis padres llegaron a mi larga. Y que todos se preguntan, ¿Por qué? ¡Gracias!